Buenas. Hoy les hablaré de Electra. Información biográfica. Estado. Viva. Especies. Demonio. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Mundo oscuro. Residencia. Japón. Yomiara. Relaciones. Marital soltera. Afiliación. Nómada. Familia noble. Ocupación. Caballero. Características. Color de ojos. Rojo. Color de pelo. Rojo. Otra información. Artista. Zol. Voz. Makoto Aine. Electra es una guerrera nómada y demonio. Personalidad. Conocida por sus fuertes ambiciones, su objetivo es convertirse en líder para revivir a su familia. Ambiciosa y orgullosa, está intensamente insatisfecha con su situación actual y, aunque ahora está bellamente vestida y tiene subordinados bajo su mando, todavía tiene un complejo. Quizás debido a su ansiedad por no tener a nadie de su lado, trata a sus subordinados con prepotencia y, a menudo, es cruel con ellos. Electra es a menudo despiadada, pero ridiculizada como perdedora o sufragista, debido a la naturaleza de sus poderes. Apariencia. Tiene dos cuernos, ojos y cabello rojos y orejas puntiagudas. Historia. Electra proviene de una familia noble caída y tiene grandes ambiciones. Convertirse en líder para revivir a su familia. Al principio, ella era sólo una combatiente que trabajaba para no mar. Sin embargo, un día, cuando fue capturada por una fuerza hostil, mostró el verdadero valor de su habilidad. Desde entonces, en lugar de combatir directamente, ha dejado su huella recopilando información mediante infiltración y manipulación de información mediante capturas falsas, atacando desde dentro de las fuerzas enemigas. Estos éxitos la llevaron a que se le asignaran sus propias misiones. También se le asignó una posición adecuada para que pudiera ser atacada deliberadamente. Sus logros y estatus aumentaban constantemente dentro de Nomad. Sin embargo, hubo muchos que estaban celosos de su rápido progreso y se preguntaron por ella, y también hubo quienes la despreciaron y ridiculizaron por desempeñar el papel de ese vuelo. Electra fue enviada a entregar Oboro a la prisión de Amida Ara en RPGX, cuando se descubrió el estatus de agente doble de Oboro. Sin embargo, esto fue parte de una trampa para los Burait. El alma de Oboro fue entregada a Gosa, y a Oboro se le permitió regresar por el momento, siempre y cuando ella cooperara. Poderes y habilidades. Arma principal. Hacha de hasta. Encendido de las emociones. Ella tiene una habilidad única para obtener poder a partir de la ira, el odio y el dolor, pero su poder cuando ella no lo manifiesta es mediocre. Sin activación, es bastante débil, pero si se activa puede derribar incluso edificios. En la práctica, una vez que ha sufrido dolor, humillación, etc. Su poder aumenta. Cuanto peor es su sufrimiento, más fuerte se vuelve. Trivialidades. Minasem o Migi y Electra podrían estar relacionadas. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.